¡Gracias! Dame el albidón, ya María, dame el albidón Mi amaría estaba bailando, bailando allá en el balcón Y yo la estaba mirando, por debajo el pollerón A las siete de la noche, nos vamos para el cubión Apúrate, ya María, arregla mis pantalón, ya María Dame el asmizón, ya María, dame el asmizón 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 ¡Fuelto, viejo! ¡Iguanda Bota!